Andresito Lopera y Alí David Guerrero El futuro Hey, tantos hombres solitarios Intentando atrapar un amor Intentando encontrar la pareja que Dios Pa' su vida escogió y no la ve Muchas veces he encontrado mujeres Envueltas en la soledad Llorando una traición Si su vida entregó al hombre equivocado tal vez Y yo la tengo Conmigo entre mis brazos Solo mía, solamente mía Y yo la tengo Porque Dios tuvo compasión de mí Y yo la tengo No la cambió por ninguna en la vida Ni por la más linda Y estoy contento Y hay tantos hombres llenos de sufrir ¿Sabes por qué? Creyeron haber encontrado el ser que nos acompañaría hasta viejitos Pero después de un corto tiempo hallaron sus defectos Quedaron solitos De diez detalles De diez detalles, cinco buenos Pero insoportables eran los otros cinco Y yo la tengo Conmigo entre mis brazos Mi mujer es tan bella Y no es perfecta Pero tampoco me hace sufrir Me ama Y me amo Doctor Luis Fabián Verbal Y mi compadre Alba Y mi hermano Y mi hermano He visto derrumbar ilusiones Después de tantos años de amor Si no fue el que falló Que todo lo acabó Se cansó ella y buscó otro querer Muchos tienen que resignarse Y toleran desprecio y dolor Quiere uno de los dos Y otro por compasión No se aleja Pero no es feliz Y yo la tengo Conmigo entre mis brazos Solo mía Solamente mía Y yo la tengo Porque Dios tuvo compasión de mí Y yo la tengo No la he cambiado Por ninguna en la vida Ni por la más linda Y estoy contento Y tantos hombres Sufriendo por ahí Y como no ves Creyeron haber encontrado El ser que los acompañaría Hasta viejitos Pero después de un corto tiempo Hallaron sus defectos Quedaron solitos De diez detalles Cinco buenos Pero insoportable Eran los otros cinco Y yo la tengo Conmigo entre mis brazos Solo mía Solamente mía Y yo la tengo Porque Dios tuvo compasión de mí Y yo la tengo Conmigo entre mis brazos Mi mujer es tan bella Y no es perfecta Pero tampoco me hace sufrir Y yo la tengo